Amigos, saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, en esta ocasión ya vamos llegando y ya llegamos a lo que es Pajapita. Pajapita la verdad si está muy bonito acá, yo no había venido acá. Está muy bonito, y bueno pues estamos acá en Pajapita, estoy muy feliz. Porque de aquí vamos a agarrar ya los meses para allá, pero igual me siento feliz acá en Pajapita, está muy bonito. Todos estamos en el sitio de la calle, pero yo diría que más para dentro de Esmael, porque todavía, y la verdad me gusta demasiado donde dice Pajapita, o sea llegamos donde es Pajapita, y ahí Pajapas para allá. Y así mismo pues le vamos a llevar cada video donde vamos llegando amigos. Si, la verdad pues como les decía, nos venimos caminando en Guatepeque, ya pasamos grabando, entonces llegué la canción, estamos en Pajapita miren ya, entonces vamos ahí como siempre muy contentos, dando lo mejor de cada uno, y a la vez agradeciéndonos a ustedes ahí. Buena onda por el aprecio, gracias por estar aquí, está muy bien. Si, la verdad es que la gente en la Tandidejo, siempre lo están viendo. Amigos estoy muy feliz porque estamos aquí en Pajapita, es privacito que me había visitado, pero ya estamos acá, me siento muy feliz, quiero recorrer más por dentro, porque la verdad me impresionó cuando vi, donde decían Pajapita, será que está aquí de aquí. ¿No había venido o no? No había venido, igual amigos, espero que lo sigan viendo en nuestros videos, porque eso va a seguir. Esto es Pajapita, todo ahí es un letrero de atrás, la calidad, o sea, desde lejos de Stignis que es Pajapita, por el letrero grande que se ve, aquí tenemos una pulga, miren al costado. Vamos a ir a Pajapita, o sea, esto va para la capital, para Squimpla, todos los lugares que nosotros vivimos, pero bueno, buena onda, entonces vamos a caminar por acá, vamos a ir por acá, porque queremos que vayan a ustedes, de lo que es todo esto, las calles, las camionetas, el movimiento que se ve acá, queremos conocer su mercado. Está grande Pajapita, muy bonito. Y allá, está grande Pajapita, muy bonito, mucho movimiento, micro buses, allá en fondo hay unas camionetas, creo que es al otro lado, pero bueno, ahí estamos, como siempre, muy motivados, muy contentos, y a la vez llevándoles a ustedes lo bonito de este lugar. Entonces, vamos a ir a conocer su mercado, su parque, de este bonito lugar, y a la vez las calles, vamos a recorrer las calles, es cierto. Porque yo estoy seguro que hay amigos que son de por aquí, que ya han de recordar este lugar. Yo digo que sí, ya han de recordar donde ellos, de los que estaban antes, o que vivían antes, acá en lo que es Pajapita, la verdad, este lugar, y a ellos muy bonito, porque no lo hemos recorrido por dentro, pero vamos a recorrer a ellos. Allá adelante, está el crucero, que va para San Marcos. Vamos a ver si nos da tiempo, si nos da tiempo, vamos a San Marcos. Estamos un poco lejos, como dos horas más o menos nos comentan. Entonces, ahorita vamos en dirección a Tecumama, más seguro, a Malacatán, y brincamos a la frontera de Carmen, para caminar a lo que es área de México. Amigos, entonces, vamos a continuar, vamos a ir a caminar en las calles, para ver qué onda, cómo se ve eso, cómo luce esto. Ya después de mucho tiempo, especialmente ustedes, de alguno de ustedes, miren por acá, pues, irán a ver cómo se ve esa diferencia, vamos. Ah, yo digo que sí, la diferencia en total. Entonces, vamos a caminar mucho, vamos a caminar, amigos. Síganos ahí, vamos a ver qué tal, cómo se ven las calles acá. Como ven, pues, ya estamos caminando aquí en las calles, en este bonito lugar, como es Pajapita. Y la verdad, hay bastante movimiento, miren. Como dos de alrededor, es grande, vamos. Ah, sí, la verdad es bien grande aquí, pero sí es Pajapita. Estamos caminando aquí por las calles. Prácticamente, Pajapita ya es frontera, Pajapita pertenece a San Marcos. Sí, pertenece a San Marcos y la verdad, pues, ahorita nos dirigimos, a lo que es, al parque. Vamos al parque a conocer y especialmente a llevarles a ustedes también. Ya que ahorita, pues, vamos de camino para lo que es, a la frontera. Tecumán, Hidalgo, Tapachula, todo esto. Vamos a caminar y desde allá, pues, aprovechando y vamos por allí. Vamos aprovechando y una vez, pues, tomando una grabación. Desde allá, pues, ahí muy contentos, aclaro, entusiasmado, dando lo mejor de cada uno de nosotros para llevarles a ustedes. Y la verdad, pues, estamos contentos. Sí, estamos contentos, ya estamos cerca mucho. La verdad, ya estamos cerca. No mucho conocen tú, pero yo digo que ya estamos cerca, ya estamos más lejos. Venimos grabando desde Guatepeque para poder llevarles a ustedes. Bueno, vamos a entrar ahí al parque. Como ven, estamos desmenizando y desmenizando a este bonito lugar. Wow, está chido, está calidad. Bueno, algunos de ustedes por acá viven, muchachos, o vivieron, o tienen familia por aquí. Qué buena onda. Así luce. Pajapita. Un día normal. Un día bastante tranquilo. El parque va a estar en silencio por el momento. Me imagino que en la tarde, cuando salgan los muchachos en el colegio, pues, esto se cobra más bonito, más calidad. Vamos a la panorámica de acá, de cómo se ve. Todo alrededor de acá. Venga, amigos. Así luce este bello parque. De lo que es este famoso Pajapita. Es una mini fuente por acá. Al otro lado, pues, tenemos el mercado. Vamos a caminar por allá, para que nuestros amigos conozcan. Bueno, realmente caímos a muy temprano ahora por acá. Se ve que aún los movimientos. Miren, muchachos. Creo que es Tigo en México. Ya no funciona. Va mucho. Según me comenta que es Tigo allá en México. Ya nada que ver. Creo que son los Movistar, Telcel y otra compañía. Creo que funcionan allá. Pues, vamos a ir preparados para no estar quedándose en la luna. De lo que es allá. O sea, sin señal, vamos ya. Por lo que se ve, pues, Pajapita lo estás recibiendo allá con patojas aquí muy hermosas. Es otro lugar mucho. Al parque. ¿Te gusta o te gusta? No, pues, la verdad, sí está muy bonito. La calidad. Sí, me gusta bastante. El grande. El grande. Regular, no tan grande, no tan pequeño. ¿Te parece este parque a algún lugar parecido? O sea, ningún lugar que haya llegado. Y de repente dices, ah, este parque se parece al lugar, al pueblo. No. No, ah. No, no es diferente. Está muy diferente. Cada pueblo, cada lugar tiene su diferencia en sus parques, en su mercado. Eso es muy seguro, es muy diferente todo. Sí, hemos llegado en parques. Sí, hemos llegado. Pero no tiene nada de sombra. No, cambia, cambia bastante. Está en el puro sol, dijo, pero aquí sí tiene su sombra, está bien fresco. Y así que el pueblo, el pueblo que tiene dos parques, donde he llegado es Tocondicapan. Ajá. Es un pueblo San Miguel y el otro, no me acuerdo como se llama el parque. O sea, son dos parques que tiene. Es bastante grande Tocondicapan. Mucha, me gustó también ese lugar muy bonito. Entonces, acá pues ya estamos cerca de la frontera de Kung Man. Mucho, estoy un poco cansado del viaje. Pero, así hay mucha. Muy mucho. Yo también vengo cansadito. Pero realmente es un viaje que vale la pena. Ya vamos para la ciudad, es parte de México. Y eso nos celebra. Realmente ya quiero estar allá, mucha. Ya quiero llegar. Entonces, aprovechamos empezar a grabar desde el principio. Desde Coatepeque. Es Pajapita acá. Y vamos a grabar Malacatán. También vamos a ir a Malacatán. Porque no hemos ido a grabar allá. Nunca hemos ido. Vamos a ir a grabar a Malacatán. Ni idea. ¿Cómo será allá? ¿Hay muchos seguidores de Malacatán? Malacatecos. De Malacatán. Sí, hay muchos seguidores. Entonces, vamos a entrar por allá. Para ver qué tal. Vamos a caminar por acá. Quiero enfoque aquí. Miren un chat que bonito se ve por acá. Está circulado todo esto. Esto es protección para los niños. Para que no se metan. No, especialmente también para las personas que andan acá. Pues miren esto. Ya protegen la fuente. Va mucho. Si. Porque si no travesea o no vaya a hacer que lo llebre. Pues sería mala onda. Lo demás también sería que a veces se pueda cruzar un niño para el otro lado. Si. Y se caiga. Y entre esas. Que se caiga se pueda volar. Prácticamente está protegido. Si, está protegido. Lo bonito también. Que está bien protegido lo que es la... No sé cómo se llama. Fuente. La fuente. La fuente. Estamos. Estamos. Estamos luciendo. Un bonito parque. Estamos disfrutando. De esta naturaleza. De este jardín. Muy bonito. Y la verdad. Cuando llena de alegría. De poder haber llegado a este lugar. Donde hay hermosas mujeres. Hola. Todo rinza verdad. Bueno amigos. Vamos a continuar. Vamos a caminar. Sobre donde es el mercado. Vamos a ir a ver. Si. Es como luce. El mercado. Es el lugar. Pajapitas. Mira mucha. Ya estamos recorriendo. Por acá. Algunos. Es. Son de aquí. Compraron algo. Pasaron a comprar. De repente. Miramos. Un conocido. El suyo. Mucha. 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 Por allá. Vamos a montar. Entonces. Ahí vamos. Motivados. Como siempre. A los lados. Como siempre. Comedores. Arnicerías. Acá. Mucha verdura. Verdura muy fresca. Por supuesto. Todos los chapines. Pues también. Trabajamos. Día tras día. Y no me. Uy. Impadorito. Mirados señor. concurca el que encaify. Reposal camina. logro de la chavita. Bueno creo que en'sina división. Hay los mercados. Uno para allá. Uno para acá. vamos a ver si logramos entrar hasta allá si puedes hallar a la venta de verduras y de ropa hay una camisa por acá que compramos aquí mira unas empanadas bueno vamos a recorrer aún más por acá la calidad mucho bien mucho comercio de ropa por aquí ropa ropa sí claro está como empezando había las ventas aún hay unas se están abiertas otras aún no pero sí se ve y hay comercio bueno amigos así es como recorrimos las calles de acá de pajapita la verdad recorren los lugares son muy bonitos fuimos también ustedes nos siguieron ahí el lo que es el mercado lo que es el parque la verdad es muy bonito me gustó demasiado y así mismo pues yo creo que todo principio y final aquí vamos ya caminando verdad pero igual ya nos casamos un poco pero sí muchachos ahí va contando es grande es grande bajapita está bien poblado parece escuimbra ya muchachos la verdad sí parece también está grandísimo ya está bien grande y la verdad también está limpio ustedes pueden ver las calles están muy limpios la verdad me gustó mucho y así mismo aquí no hay mototaxi oh sí aquí sí son mototaxi como el estilo bicicleta pero como se llama su este es su lona su techo o su techo encima mi calidad sí la verdad es allá no hay eso no o sea que aquí lo que son motobicicletas allá son motobicicletas o sea son bicicletas allá o sea es diferente el lugar de allá para acá porque sé cómo pueden darse en unos vídeos anteriores creo que ya van a ver ehm miren amigos de Van Transporte miren va bien caliado va para afuera bueno caminamos para viajar y aquí en Parapita para Tecumbán recuerde que vamos caminando para allá vamos para la frontera a México entonces todos los pasos no se pasan y la verdad pues no queremos perdernos nada de estos pueblos de estos caminos porque realmente de la distancia nosotros vivimos para acá está bastante lejos está bastante lejos entonces hay que aprovecharlo si hay que aprovechar los minutos verdad las horas para llegar allá porque la verdad estamos bien angustiados al llegar ya a lo que es a México porque la verdad muchos amigos nos decían muchachos vengan a visitar acá a México está muy calidad es bien bonito y la verdad queremos experimentar eso allá en México pues así es amigos bendiciones para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo vídeo buena honra saludos